El Salvador recibió un vuelo desde Panamá con un grupo de salvadoreños que estaban varados a raíz del cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19. Este grupo, cuya cifra no fue detallada, forma parte de los 2.800 salvadoreños que la Cancillería pretende repatriar en las próximas 14 semanas tras un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordenó crear dicho plan. De acuerdo con las cifras oficiales, que en un inicio hablaron de unas 4.500 personas varadas en el extranjero, 1.200 son de extrema vulnerabilidad y se encuentran en unos 80 países. Se espera que estas personas lleguen en uno o dos vuelos semanales, según explicó la Canciller Alexandra Gil en una conferencia de prensa. Según la Canciller, tras registrar su ingreso en migración, estas personas entrarán en un proceso de cuarentena corto de 15 días. De acuerdo con cifras del gobierno, en el extranjero se encuentran 558 salvadoreños contagiados con el coronavirus. La mayoría de estas personas se encuentran en Estados Unidos, Italia, España, entre otros países.